Repitiendo, las hormonas que participan en el calcio son tres. Uno, la calcitonina, la produce la glándula tiroides. La calcitonina fija el calcio, hace que el calcio que nosotros comamos se fije en el hueso. Dos, existe otra hormona que se llama paratiroidea o paratormona, la PTH. La hormona paratiroidea, esa se libera en otras glándulas que están también en la tiroides cerca, pero se llaman glándulas paratiroideas en la parte posterior de la tiroides. Aquí vemos adentro, adelante y aquí vemos atrás. Aquí hay unas glándulas que se llaman glándulas paratiroideas y producen la paratormona, la PTH. Esta llega al hueso y en el hueso lo libera el calcio que esta había fijado. Y al liberarse, entonces se libera en forma de ion de calcio, calcio iónico, que va a servir en los nervios y en los músculos para el funcionamiento. Casi todo el cuerpo son músculos, entonces se necesita mucho calcio para que funcionen los músculos. Si a una gente le baja el calcio, no puede moverse, tiene contracturas musculares. Se llama tetania hipocalcémica, porque el calcio requiere para que se pueda transmitir el flujo nervioso. También sirve para la contracción muscular. También sirve para otras cosas, como cuando vimos lo de la liberación de insulina, que se requería entrada de iones calcio para que las vesículas de insulina que se habían formado en las células beta se liberaran. O sea, que el calcio es muy importante. Para eso tenemos la PTH, para liberar ese calcio que se haya fijado. Y también, finalmente, mencionaré a la vitamina D3. La vitamina D, sobre todo, se obtiene desde la piel. Entonces, cuando el sol brilla y toca la piel, convierte el de hidrocolesterol que está abajo de la piel en calcidiol. El calcidiol viaja en la sangre y llega al hígado y se convierte en calcitriol, que ya es una forma activa. Estas dos serían formas inactivas, pero esta ya es forma activa. Y esto lo que va a hacer es estimular que se absorba el calcio. Todo lo que comemos, lo que tenga alimento, que tenga calcio, ahí se absorbe. Si una persona tiene poco calcio, sus huesos se hacen blandos y viene el raquitismo. O bien, si tiene demasiado calcio, por algún desequilibrio, lo que acabamos de mencionar, se desarrolla, por ejemplo, la lentea citurinaria. O el endurecimiento, inclusive, también de las venas y las arterias. Sí. Trío.